Reflexionando, para vivir, ser mejor cada día. La vida, la vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. En esta vida, amigas y amigos, todos y cada uno de nosotros, siempre, pero siempre, estamos empeñados, estamos ocupados tratando de llevar a cabo planes, proyectos, pero mientras eso sucede, amigas, amigos, la vida, la vida va corriendo, la vida se va desarrollando y muchas ocasiones, ni cuenta nos damos de ello por estar empecinados en hacer lo que consideramos que nos conviene.